845 minutos en la mañana buenos días seguimos en el ultra morning show de latidos 93.7 y recibimos en este momento rápido porque tienen mucha información y como siempre que deberá ver a ver a ver a ver a ver a ver si tuviera dirigiendo no permite que le tiren piedra a la guagua y si le tiran piedra no va a ningún lado así mismo está con nosotros en esta mañana no quiere ni hablar después de esa presentación buenos días hay noticias buenos días a todos sí claro voy a arrancar con la primera noticia la primera noticia de guaro viñas toyota aguantó oye lo que hizo esto toyota aguantó un año para enseñar un carro no te voy a decir ahora yo te aguantó un año se tenía en el carro hecho guardado y lo seguían probando sigan probando pero interno ya que toyota en estados unidos tiene una ciudad no lo sabía ahora de toyota si está en texas en plano texas ok pero las personas que han ido porque siempre te ponen una fotito de la entrada pero lo que han ido dicen es que no es que tú no puedes creer el tamaño que tú tienes o sea lo comparan con fábricas en china y el que ha ido a china sabe cómo son las fábricas grandísimas son ciudades son ciudades bueno pues así mismo lo tiene toyota con vivienda un sinnúmero de cosas restaurante para empleados sí 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 en china es así farmacia todo cafetería café todo es bueno el asunto es que aguantaron el año un año lanzamiento de el corolla gr el corolla gr y te invito el corolla nuevo hatchback bueno yo te invito a mí está bonito pero ahora imagínate ese corolla hatchback con transmisión manual de seis velocidades un motor 1.6 de tres cilindros turbo tracción en la cuatro ruedas capacidad de tu pasar la potencia o para adelante o para atrás que si yo lo habia visto un subaru hace mucho y con 300 caballos de fuerza pero vuela es un supercarro si vuela entonces acá alas porque yo soy demasiado se tiene tiene varias cosas interesantes la primera es que en baja tú vas a tener un consumo bajo porque si no tenga lente en 1.6 repitones de tres cilindros pero cuando tú pisas tú tiene la potencia distribuida en tracción integral que sucede que muchos los vehículos que cuando pasan de 270 caballos por ejemplo que estamos manejando en atlanta la semana pasada la semana antes pasada son de 276 caballos de fuerza y con motor de 2 litros turbo ellos dicen que tienen el motor más pequeño más potente del planeta puesto en la calle ok entonces cuando tú sabes que el motor de toyota tú sabes que no va a fallar hay seguridad si eso eso no podemos yo que vivo bregando con tema de problemas de carro siempre las marcas más confiables las que han vendido lo mejor el logo y la que han hecho un gran trabajo incluso de diseño al día de hoy tienen sus quejas o sea siguen siguen cogiendo de cosita y los toyotas siguen pasando los 100 mil los 200 mil kilómetros y siguen dando la talla al final o sea a mí no yo no soy un amante de toyota como marca yo no yo hay muy pocos carros toyota que me compraría que son supra por un tema de diseño que bonito el gero 86 que yo andaba los otros días me llama la atención un poco aunque consume común como una jipeta pero aún así son los pocos carros toyota que guaroa compraría porque no me gustan como tú yo también es cuestión de gusto es un tema de gustos pero no un tema de calidad y a la calidad yo tengo que darles lo tapar por otro lado en esta semana probamos y me tocó a mí probar y esto lo estoy haciendo este comentario esto no es un anuncio javi pero tengo que ponerlo en la mesa porque la gente no lo sabe ponerlo en la mesa y voy a decirle a las a esas personas que pasen por aquí para que obsequien a la gente de que escucha el programa ok no voy a decir que mira van pero tienen que llevar una caja para que la regalen ok ellos hay una compañía local que vio que si yo que químico que se ve cuánto el asunto que tiene un aditivo se aprobó en mi carro el chiste y está funcionando entonces tú sabes por qué te lo pongo porque muchas veces que también te venden un uso yo le dije mira no me hable de ahorro de combustible porque me con mi carro tiene una computadora de abordo y me voy a decir los kilómetros por litro que tú me vas a dar me vas a decir la realidad aquí no me dijo no nosotros no vamos a hablar de eso eso quizá puede ser un elemento que te concluye pero todo lo mejor tú lo pones y yo le dije en el programa a la franca te voy a decir si no funciona tal vez no tal vez no te va a hacer una mala promo pero te voy a llamar te voy a decir a mí no me sonó en el carro no se lo vuelvo a poner pero si el carro no tiene puesto está funcionando bastante bien es un aditivo ellos tienen que explicarte lo aquí pero lo que quiero decir que hay algo que funciona en la calle porque yo le he puesto mil disparate al carro y ninguno se siente nada pero que se siente le aumenta en el octanaje y señores como ustedes saben para el que no entiende lo que es el octanaje porque la gente cree que el octanaje es un es como que tú se lo pone algo y que es el octanaje como que tú tienes un galón de octanaje es la capacidad que tiene el combustible la capacidad antidetonante del combustible bajo calor y presión cuando la gasolina entra en el cilindro cuando el pistón va subiendo ya está caliente entonces entre lo que presiona el pistón para subir la gasolina que acaba de pregar el inyector y el calor que hay en la capacidad que hace que dure más tiempo el cilindro subiendo es el octanaje cuando la gasolina tiene un bajo octanaje el pistón comienza a elevarse el mismo explote y por eso hay un cancaneo porque el ingeniero dijo este carro utiliza gasolina de tanto octanos porque ya le entendía que para cuando tenga 87 octanos 90 octanos el pistón iba a tener un recorrido dentro de la cámara que iba a permitir que cuando explote empujara el pistón y así la viene etcétera entonces cuando tú tienes una gasolina de buen octanaje aguanta que el pistón entre para que empuje con fuerza pero la gasolina de nosotros no sirve aquí la gasolina el octanaje mira lo que pasa cuando se hacen la medición oye que lo que pasa porque es que está el truco porque no somos indios no somos indios oye lo que pasa si aunque mi nombre es guaroa no somos indios el tema es que depende de donde tú mides el octanaje si tú lo mides en allí en refinería te va a dar ah si no voy en total pero cada vez no no lo que pasa es que el octanaje puede variar dependiendo la cantidad de manipulación que tenga el combustible si yo agarro un galón lo echo en otro de ahí lo echo en un pote de ahí lo paso por otro lado la cantidad de octanaje varía de un punto a otro le meten su agüita a guaroa tú lo sabes no necesariamente a veces un tema de manipulación pero si tú sabes que el octanaje que tiene que estar en gasolinera tiene que ser este entonces es este aquí hay gasolinera que tienen el octanaje perfecto y si no porque no todas las vamos a meter en la misma cubeta ok aquí hay aquí hay gasolinera que incluso se pasa y ahora voy entonces ahí tiene razón porque todas hacen el mismo movimiento pero no pero no todas se aditivan igual y no todas tienen la misma política de aditiva aquí hay cada una en la refinería y área para tu aditiva cada marca de combustible se aditiva en diferentes áreas hay áreas que los candados se dañaron ya porque nadie pasa por ahí aditiva nada tú entiendes entonces eso va a depender mucho de cada marca la la responsabilidad de la compañía petrolera que está detrás de esa marca o sea olvidándonos de la gasolinera que son media tricky que aplican tríquidos entiendes a guardar para que no podemos hacerle esa publicidad gratis porque me interesa que el público consuma un buen combustible y yo también aquí la gasolinera que sea yo no no conozco los dueños no sé los dueños de axon tiene que son bueno hay muy poca gasolinera de esas pero de las de la axon es la que tira los números maduros gasolina premium ok yo te voy a decir una cosa yo le echaba axon al carro lo que pasa que cuando tú tiene un carro que pasa 200 caballos de fuerza la gasolina cuando tú tienes o sea la potencia de un carro se mide también incluyendo la gasolina que tú le va a aplicar si tú le pones una gasolina por ejemplo te dice el fabricante 91 octanos para ponerte un ejemplo a 91 octanos de gasolina a esta altura con relación al nivel del mar tu carro tiene tanto caballo de fuerza tanta mil revoluciones así que se mide entonces cuando tú utilizas un octanaje menor tu baja una cantidad equis de caballo de esfuerzo por esa pregunta a mí me sacaron de una reunión hace nueve años en en new orleans el vicepresidente de mercury marine me sacó de la reunión me sacó aparte me puso a hablar con un ingeniero me mandó un estudio del largo de esa pared papá tú quieres estudiar ven porque yo me puse de gracioso y sigue ahí y pero pero fue heavy porque de verdad los gringos son muy responsables me mandaron todo como siete gente mandándome correo pero bien el asunto fue lo tengo ahí no me tengo que poner mercury marine aparece el asunto fue el asunto es que cuando tiene un carro que tiene 90 caballos de fuerza y por gasolina tú estás perdiendo 5 tú estás perdiendo un 5 un 5 por ciento de del combustible o sea de la potencia del carro 5 por ciento se siente mucho pero tú tienes 200 caballos de fuerza y tú pierdes 5 tengo un 0.2 no lo siento mucho no lo siento no sé no se nota sí bueno digo una pregunta que hay en la 27 hay una bomba de gasolina que yo eché yo tengo un carro viejo que es un honda civil 2011 y yo le eché combustible que supuestamente premium y cuando estoy llegando a pintor el carro me empezó a cañar y hasta si me apagó ¿Qué? El intro y doble, hay que chequearlo también. Yo no sé ni qué. Buen día. Buen día. La noche no pude entrar al live. No pude. Estaba cumpliendo el avanecer un cumpleaños, una amiga. Ajá. Gracias por el dato, amigo. Muy importante. No se quedaría sin eso. ¿Qué tú piensas de las transmisiones mecánicas para vehículos eléctricos? Eso no es como un paso para atrás. ¿Transmisiones mecánicas para vehículos eléctricos? Sí, las hay, las hay. La primera que yo vi, porque te voy a ser muy sincero. La primera que vi, la vi en el 2020 en Austin. Antes de que cerraran el país. Fue en el 2020. En enero del 2020 en Texas. Y lo que pasa es que eso se aplica para cuando se hacen conversiones. Eso de fábrica, ninguna casa te la va a hacer así. Por lo menos yo no las he visto. No es que no la pueden hacer, porque si se hacen conversiones, la pueden hacer. Ok. Pero yo no las he visto que no sean conversiones. Son carros que tú agarras de la calle y dicen, mira, le voy a quitar todo lo que es de combustión y lo voy a pasar eléctrico. Y muchas veces terminan con una transmisión manual. Y aquí hay gente que hace eso. Sí, lo hay, lo hay. Lo que pasa con eso es que la conversión muchas veces es muy costosa. Entonces, además de que tú, ya tú tienes que tener el carro, ¿verdad? Vamos a suponer, tengo el carro, el carro cuesta 150 mil pesos. Vamos a poner un carro que pueda caminar y frenar. Sí. Entonces, tú le quitas todo eso para ponerle algo que por más barato que sea, fuera del país, te va a costar 5 mil dólares. Lo más barato, pero puesto aquí, te va a costar 7 y medio, 8. ¿Cuánto vamos? Vamos por 400 mil. El carro ya cuesta 5 mil 500. Pero la autonomía que te va a dar es muy bajita. Te va a dar, qué sé yo, 80, 70 kilómetros. Entonces, es el punto donde tenemos que llegar a darnos cuenta de que sale mejor comprar un SAO que dé 120, pero se ha creado completamente desde cero por un fabricante. Por el fabricante, claro. Porque al final esto fue una conversión que hicimos. Es verdad que los componentes son buenos, pero quien lo puso todavía está en una fase de crecimiento, que no se dijo que es malo o que es bueno. Sí. Entonces, esa es la parte donde estamos. Como yo he visto todos los videos de todos los tigres que han conversionado fuera del país y al final lo están utilizando con FIA 500, con cositas y como jugando con un tico, este carro me da 50 kilómetros. Y es para una gente hacer punto al punto vuelo, cargar en su casa, qué sé yo, 12 kilos, 12 kilos, 10 kilos guay y ya con eso pueden hacer un recorrido muy corto, pero es funcional para ellos de su día a día. Y me hicieron la conversión con 5 o 6 mil dólares, 5 o 6 mil euros. Pero sí, se conversionan, viejo. Lo que pasa es que ahora mismo los fabricantes están haciéndolo eso, lo mejor que tú ni pienses en eso. Claro. Porque si el fabricante sabe que tú tienes la opción de conversionar más barato, ellos son la fábrica. Y recordarles, señores, a todo el mundo, que el 22, aquí en la plaza Metro Cuchusiento, que está aquí en la... ¡Guau, pero Guaro, es excelente! ¡Tú estás genial hoy! ¡Tú estás genial! Sí, espera. La que está en la... Mira, yo ahí sí tiene un taller. ¡Le voy a poner una publicidad! Mira, ¿cómo que se llama esto? ¿Me está dejando? ¿En la Metro Plaza de dónde? Es de echarle eso. Ay, mira, ahí. Se va a hacer la expo más dura que se ha hecho aquí de vehículos eléctricos. ¡Sí! Sí. Pero yo no estoy hablando... Yo estoy hablando por los confirmados. Ok. Hay 14 compañías confirmadas al día de hoy. ¡Ay, aquí hay 14 compañías que se ha hecho eléctricos. Más, hay más. Sí, hay más. Lo que pasa es que algunas no tienen producto, entonces no la van a exponer. Y otras no le llegan para la fecha. O sea, eso va a taperísimo. Van a haber pistas para manejar patineta para aquel que quiera probar. Pagó, carviejo, eléctrico. ¡No! ¡Es gratis! ¡Está abierto! ¡Es gratis! ¡Está abierto! ¡Dime la plaza otra vez! En la Metro Plaza Chuchil, el día 22, 23, 24, son tres días. ¡Uf! Y usted va a poder ir en la noche y disfrutar de eso. Va a estar muy ápero, muy ápero. Bueno, lo estamos diciendo muy ápero, es muy ápero. Vamos allá. Vamos allá. Sí, pero el día que tú vayas. ¿Tú vayas el otro día? En la Kuchil, el metro Plaza Chuchil. ¿El otro día tú vayas? Ahí es el día que tú vayas. Yo tengo que estar ahí el otro día. Ah, pues está bien. Muy claro, va a estar ahí. No todo el día. Y para mí tú vayas el día de Guaroa, ¿para coger fío? No, vamos para tener con quien hablaba. Yo voy hasta así con... Ah, ¿tú crees que Guaroa va a sentirme con alguien conocido? Y la verdad que yo no sienta cosas, pero hay que ver atrás. Ah, bien. Ni tengo vehículo eléctrico, ni conoco a nadie. Voy ahí a aventurar. Ojalá ese día yo no te coma. Pero así, ¿cómo que usted se llama? Fafa. 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 Fafa.